Música Ya extrañaba que me acompañaran en mi vida Vas a ser el protagonista de esta historia de amor No es lo mio Si me invitas, si Ah, champito Como están, espero que estén de lo mejor Sean bienvenidos a un video más No saben cuánto extrañaba hacer esto No saben cuánto grababa No saben cuánto extrañaba grabarme recién levantadito, despeinado, recién bañado Pero sobre todo, no saben cuánto extrañaba que ustedes me acompañaran en mi vida Sean bienvenidos amigos a estos videos que no saben cuánto amo y disfruto y disfruto hacer la verdad No trajo mi celular Oye Siri, ¿qué horas son? Son las 6 y 27 am Tengo 3 minutos para salir y estoy aquí hablando con ustedes Se ven acá mis trastes limpios Eso sí, trastes limpios Hay muchas cosas que les tengo que platicar, hay muchas cosas que les tengo que enseñar Tengo un departamento nuevo, estoy viviendo en otra ciudad Quizás muchos de ustedes lo sepan Pero aquí les voy a contar todo lo que ha pasado en mi vida estos últimos 2, 3 años Que no me han visto tan activo Pero antes, tengo que echar un juguito verde Para empezar bien el día amigos Y no, nadie me está grabando La camarita sigue La mejor manera de empezar el día de verdad Un juguito verde, así No sabe tan bueno Porque no trae azúcar Jengibre, limón, apio, espinaca Ahora sí, vamos al aeropuerto Raro que llegué temprano al aeropuerto La verdad es que siempre llego corriendo Pero cuando llego temprano aprovecho para desayunar Mi vuelo sale 8.45 El abordaje más o menos 8.15 Me da tiempo de echarme unos chilaquilitos Una frutita o algo Para llegar a mi destino Ya desayunadito Ok 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 Hemos llegado amigos, estamos en Guadalajara, yo les dije que me iban a acompañar a la aventura de hoy y en la aventura de hoy es aquí donde nuestro rebaño entrena todos los días en Verde Valle. Vean de este lado ya tienen todo lo que se va a necesitar para la producción. Ahí está Licha ya en acción diciendo sus líneas y a veces es complicado porque pues obviamente no están acostumbrados y los que nos dedicamos a esto, a hablar frente a una cámara, a veces es muy complicado. Ahora imagínate cuando tienes toda una producción que te está esperando para decir tu línea. Híjole, si es bien complicado la verdad, si te pones muy nervioso, pero bueno, van a ver que va a salir todo muy bien, yo no les puedo enseñar nada aún, pero ustedes lo van a ver cuando salga. Nada más, ¿quién anda ahí? Poniéndose guapo. ¿Listo, hermano? Vas a ser el protagonista de esta historia de amor. ¿Algo vencedor o pierdo? Vas a ser el héroe de la película, hermano. Me muero entonces. Ya llegó Rubí, Mozo, va a estar también el Guti y Castillo me parece que van a ser los personajes que van a salir en esta grabación. Oigan, acabamos de grabar un rilcito, bastante... Malo, malo. Bastante malo yo, la verdad bastante bueno, Rubí, eh. Me sorprendió. Yo tengo nuevo trabajo. Me voy a bajar la chamba. ¿Te contacas o no? Sí, 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 sí. Mejor saca tú cuenta digital. ¿De mercado pago? Ahí está, ahí está. Ya pasó el examen, la verdad bastante bien. Es que, a ver, tú no estás acostumbrada a las cámaras, eso es obvio. ¿Eso crees tú? Estás acostumbrada a jugar. Pues, no, más a las cámaras. ¿Sí? Sí. A mí, si me pones a jugar, soy muy malo, pero también si me pones a grabar... También. A veces también soy malo. Pero pobre de los jugadores, de verdad, cuando están grabando, porque se les complica mucho. A mí no me pasa. ¿No? Tú tienes facilidad. O sea, ¿sí te dedicarías a redes? Sí. ¿Haces contenido? No, pero es que me da flojera, pero sí, sí me atrevería. ¿Sí? Si me invitas, sí. ¿Qué tipo de contenido te gustaría hacer? No sé. Voy a ser streamers, porque juego free. Un día deberíamos ir a un partido. Hacemos un partido varonil y hacemos ahí una reacción. Que digan como qué quieren. ¿Qué idea? Cerrado, cérralo. Listo. Rubí, featuring Iván's Full. Y ahorita vamos ya por Chilaquiles, porque ya le dio hambre a la actriz. Cámara. Acción. No. Sabes que no te abras tanto. Pásale. Bueno, más ahí está Castillo de modelo, tirando rostro. Eso es todo. Hasta creo que ayude, sonrió en esa foto. Sonrisa natural, ¿eh? Me debe en esa foto. No le gusta. Y así fue como terminó la jornada de videos. ¿Qué tal? Tranquilo, ¿no? Bien alimentados, que es lo importante. Lo bueno es que la comida estuvo buena. No faltó. Solecito también bastante bueno. Mosquitos, ni les cuento, ¿eh? Miren, por acá anda el Guti, repartiendo la firma. No es lo mío. ¿Qué tal, hermano? No es lo mío. Listo para las novelas, para... No, no, no. Difícil para mí. Pero lo hiciste bien, ¿eh? Lo hiciste bien, viejo. Bueno, bueno, bueno. Y así es como se termina este día. Ya son las 6 de la tarde. La verdad es que fue un día bastante pesadito. Ahorita solamente se quedó grabando Castillo. Ya se fue el Guti, ya se fue Mozo, ya se fue Rubí y Alicia. Esos fueron los jugadores que grabaron el día de hoy. Todo un show. Llegamos como a las 11 de la mañana. Son las 6 de la tarde. Y todavía falta un par de horas más. De verdad, mis respetos a la gente de producción, que siempre se la rifa. Y ahora sí ya nos vamos de Verde Valle. Aquí es donde normalmente salen los jugadores. Aquí se paran a dar fotos de este lado. Y bueno, el día de hoy fuimos visitantes. Día 2, amigos, en Guadalajara. Estamos a punto de recibir malas noticias porque estoy llegando a Nutreolo. Y no me ha portado bien, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo estás? Te voy a grabar, amigo. ¿Cómo andas? Quisiera estudiar nutrición solo para comprar esto. Solo para tener eso en mi consultorio. Esto es lo que no tienen que comer. Esto es lo malo, lo delicioso, pero no debemos de comer. Tú puedes pesar más o menos, pero lo que define en este caso cuánta grasa tienes es la sumatoria de plibus. Cuando tú me visitas la primera vez por acá, que te digo que parece revisión anual, porque vienes nada más una vez al año, tú arrancas en ese 13 de enero con 87.6 y una sumatoria de 104.6. ¿Sale? Más tripón. Ajá, que en ese momento, y mira, hoy, a pesar de que no has sido constante en la visita, pero que sí has ido aprendiendo a elegir alimentos y a comer mejor, hoy tu peso está en 88.1, que es un peso muy similar al de acá, pero ve la sumatoria. No sé si sabían el dato cultural, que yo solamente me corto el cabello en Guadalajara, que es el único, es el único que entiende. A veces me lo corto en Ciudad de México y de verdad, híjole, no me gusta cómo me lo dejan, con todo respeto. Si hay algún barbero que me está viendo en Ciudad de México que me haya atendido, no es personal, siempre, siempre fiel. Los hombres me van a entender, yo creo que son como las mujeres, ¿no? Cuando se hacen las uñas. O sea, que tienen como que la niña que les hace sus uñas. Y esa es para siempre. Y para toda la vida, o también el niño, porque ya también hay hombres que ponen uñas. Es más o menos lo mismo. De hecho, creo que las mujeres también son muy celosas con quien les toca el cabello, ¿no? Es como... A mí solo me toca el cabello Juanita. Dicen que no les crece, ¿no? Y así. No les queda igual, no les crece. Pues bueno, yo soy igual, amigos. O sea, mi cabellera, nada más Giovanni la puede tocar. Si alguien está en Guadalajara y quiere venir por acá. La barbada se llama Rasato, así la pueden encontrar. En Google Maps and Waze. Y aquí vienen y preguntan por Giovanni que les haga el corte full. Así se llama. Llegué de la barbería. Bonito y bello. Nuevecito de paquete. Corte nuevo. Igual y no lo van a ver tanto, porque pues esa es la idea. Que no me queda así tan cortito. Y no esperar a que esté tan largo. Es como que el mundo ideal. A veces no se puede conseguir esto. Y pues tengo que andar ya como Mowgli para cortármelo. En otras noticias, en el nutriólogo nos fue bien. La verdad es que he estado en mi peso. Lo que me dice Juanra es que a pesar de que tenía un año que no iba. Pues las cosas han sido bien. No he subido tanto de peso. Me he mantenido. Entre que subo, entre que bajo. Pero pues nada que preocuparse. Aunque siéndoles sinceros. Creo que estoy en un momento en el que sí quisiera ponerme un poquito más estricto. Porque como bien. Pero muchas veces sí le meto bastante al pecado. Y me paso a veces con los taquitos. Me paso con los chocolates. Con la garnacha sobre todo. La verdad es que sí soy bien garnachero. En septiembre será un mes de cambios. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Ustedes van a verlo. Ustedes van a estar para meterme presión. Para regañarme. Y también, ¿por qué no? Para decirme. Mis Erch. Lo estás haciendo muy bien. Anótenle por ahí. Tenemos un reto. Este mesesito de septiembre. Todo listo. Ahora sí. Vámonos al estadio. Amigos, buenos días. Hoy toca regresar ya a Ciudad de México. Es bien temprano. Una disculpa. La carita de dormido. Volamos ahorita a las 7 de la mañana. Son 6 y media. Hoy había maratón en Guadalajara. Y casi, casi me quedo acá. Pero la verdad es que mi taxi hizo las cosas muy bien. Y bueno, llegamos al aeropuerto bastante bien. Con buen tiempo. Y es hora de regresar a la Ciudad de México. Tenemos que hacer una mención a lo bonito que está el aeropuerto de Guadalajara. De verdad. Es una chulada. Vean nomás esto. Mejor aeropuerto de México. Ahora sí, amigos. Hemos llegado. Así es como concluye la aventura de este fin de semana. No les grabé tanto el partido porque pues evidentemente hay un vlog específico de eso. Pero bueno, estamos en la ciudad. Estén atentos de estos vlogs. Yo sé que les va a gustar. Hola. Ay, champito. Bienito. Pero bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos la siguiente semana en un video nuevo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. OL? Gracias por ver el video.